La noche negra de Martín Palermo. Colombia y Argentina protagonizaron uno de los partidos más peculiares no solo de la Copa América sino también de la historia del fútbol. De por sí fue un encuentro raro porque se señalaron 5 penales. Lo que lo hizo más extraño aún fue que 4 de ellos se fallaran. Pero lo más curioso de todo esto fue que Argentina falló 3. Y lo que lo corona como rarísimo fue que estos 3 fueron errados por un mismo jugador. Aquella noche del 4 de julio del 99 será uno de los episodios que Martín Palermo seguramente borraría de su memoria. El histórico delantero de Boca Juniors falló un penal apenas a los 5 minutos cuando el partido iba 0-0. Cuando Colombia ganaba por 1, Palermo falló el segundo penal y cuando la diferencia ya era de 3, el loco falló su tercer tiro. Uno fue al palo, el otro afuera y el tercero lo tajó el arquero. Tal vez si esas ejecuciones eran acertadas, otro hubiera sido la historia porque Colombia ganó el partido por 3-0.